¿Qué tal amigos? Estamos con Darrell Jones. Darrell Carrelles, allí estuvo de cumpleaños. Así que tenemos algunas preguntas para él que le hicieron a través de nuestro Instagram, arroba cdclosleones. Darrell, la primera pregunta, bueno, me cae un poco de cajón. ¿Te gusta celebrar los cumpleaños? Pregunta Cecilia. Sí, por supuesto. Me gusta celebrar los cumpleaños. Me gusta estar con mi cerebro querido. Los cercanos míos. Me gusta las doce con ellos. David nos pregunta Ibernejo. ¿Cuántos años cumpliste? Cumplí veinticinco años. Veinticinco años. David-2K nos pregunta ¿Cuánto mides? Mido 1,91. 1,91, 1,93, por ahí. ¿Siempre fuiste alto o hubo una época en que te pegaste un estirón? No. Creo que crecí como de los catorce a los dieciséis. Creo que a los quince terminé mediendo un ochenta y seis. Y ahí en el próximo año llegué al 91, 93. Otra pregunta. Este es Álvaro. ¿Cuál es tu meta junto a los leones y también en tu carrera profesional? Mi carrera, mi meta es ser profesional. Esa es la meta que tengo. Sueño. Y la meta con los leones es salir campeón. Salir campeón no solo de una liga, sino ser un equipo sólido. Y llevar a Quilpue a Otel así, en verdad, a lo más lejos que pueda en el partido. Oye, Darrell, ¿hay mucha onda ahí con Quilpue? ¿La otra vez nos conversas algo así, más o menos? Sí, bueno, yo soy nacido y criado acá en Quilpue. Soy el único jugador nacido acá en Quilpue. Por lo mismo. Ya, ya lo saben, el próximo año se nos vamos a agarrar el escudo, quizás. Vamos a pensarlo. Oye, tenemos una pregunta de Barham. Darrell, ¿es verdad? Ah, no, esta por eso la vamos a dejar de tu fan interno. Esta es de FFB4S. Sí. ¿Cuántas veces has sido nominado a la selección? Eh, ¿adulta? No, muchas. Como unas tres. Tres, he jugado en eliminatorias, fue la multa en la selección. ¿Eso cuenta solamente partidos jugados o nóminas? Eh, no, nóminas he tenido más, pero pues gira y todo eso cuenta. Partidos, creo que he jugado cuatro. Cuatro partidos jugados, o seis, digo así. No, pero bueno. Oye, nos pregunta Fernando Vallejos. ¿Triples o volcadas? Eh, triples. Tenemos otra acá que nos preguntan, ¿cuál es tu opinión de la Liga Nacional? De la Liga Nacional, bueno, eh, mi opinión es que la Liga está creciendo. Han llegado muchos jugadores jóvenes que están afuera ahora y que se están preparando en un momento para jugar en la Liga. Eh, creo que contra extranjeros quizás sea mucho, me gustaría que fuesen dos, pero así es la Liga. Tampoco, siento que contra extranjeros los nacionales también se vuelven más fuertes jugando la Liga. Así que, eso. Oye, la última nos pregunta, Coteo Latte, me dice, ¿es rico? ¿Estás soltero? Jajaja. Absolutamente soltero, Coteo Latte. No, 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 salió de mi parola y creo que no, no estoy soltero. Jajaja. Vale, Darro, gracias. Este fin de semana, ¿qué tal? Fin de semana con todo, vamos a salir con todo y ojalá sigamos en la racha de la victoria en este 2019. Vale, Darro, éxito. Vale. 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 Vale.